Gracias, Geryan. Amables televidentes. Bueno, ya como no han escuchado en el día de hoy la información de la atención puesta en el Senado por movimientos que apoyan las tres causales y el proyecto de ley Código Penal Dominicano tan esperado por la sociedad dominicana y sobre todo tan bailoteado y que ha hasta perimido en ocasiones en el propio Congreso el conocimiento y que luego fue objetado por el presidente de entonces con respecto a las tres causales. En esta ocasión, en segunda lectura, fue aprobado sin incluir las tres causales, que es lo que ha generado una reacción de ese sector que apoya la misma. Y ahora están frente al Congreso, pero reclamándole al Senado que tomen en cuenta sus retenciones. Yo decía en mi comentario que es importante la discusión y sobre todo la participación social en la toma de decisiones. Y que los legisladores, y lo repito y lo decía antes, no tienen un mandato absoluto de sujeción de los que por ellos votan. Inmediatamente un legislador se viste de esa, tiene esa investidura, es legislador del país y no está sujeto a presión ni de su partido, ni de grupos sociales porque hayan votado por ellos y que no debiera ser el ejercicio legislativo que sus posiciones se enmarquen a la proyección de votos a futuros para permanecer como legislador o para que se le tome en reconocimiento de una gran mayoría. Que ahí es que está la discusión de que genera presión el hecho de que la Iglesia en su mística de humanismo y respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte tenga una posición firme y que quienes, al igual que la Iglesia, entendemos y nos apegamos a la norma constitucional, en el caso nuestro, que somos pro vida, que hemos estado al frente de una opinión defendiendo de que el legislador nuestro está obligado a cumplir la constitución, que nuestra constitución real y efectivamente establece que es una norma orgánica que no le es de libre revisión por un legislador común, sino que eso conllevaría para, en términos específicos y jurídicos, una reforma a la constitución, por lo cual el legislador ordinario no puede, en este momento, asumir una posición de regal, de hacer una norma que riña contra la constitución y, de hecho, iría a una revisión constitucional y no pasaría ese texto constitucional y, por ende, se convertiría en una norma inconstitucional. El artículo que lo estableciera, para mí los legisladores han hecho lo correcto, se han apegado a la constitución, han asumido una posición firme, en el caso mío, por lo que estoy hablando que constitucionalmente a ellos se les limita porque es una norma orgánica. Entonces, la concepción de la vida hasta la muerte es un precepto constitucional a la que ha advertido la Iglesia que no se debe de regular por ley. Nosotros entendemos que el Congreso, el Senado, en este caso, deberá continuar la misma línea del proceso y que será, entonces, en otro escenario, la postura que surja. Y esperamos que el presidente, con una postura como la que ha tenido, no termine como lo que sucedió cuando Danilo, que objetó la norma. Cuando es una norma, como es el Código Penal tan esperado, que ha mantenido a este país en el limbo jurídico, en muchos de los temas de delitos, que a través del tiempo la República Dominicana ha venido luchando sin esa norma, que él verdaderamente tenga una respuesta contundente en el castigo de esos delitos. En algunos casos se configuran por manejo jurídico y legislativo, pero muy leve. Pero ya es necesario que tengamos nosotros un Código Penal actualizado, un Código Penal que recoja el catálogo del delito con el cual nosotros estamos luchando y que también amplíe los años de castigo en ciertos delitos agravados. Esperamos que el Poder Legislativo cumpla con su rol apegado a la Constitución y que nosotros tengamos de una vez y por todas un Código Penal, como espera, actualizado, apegado a la Constitución y que responda a estos tiempos. Muchas gracias. Bueno, gracias a Franci por su comentario del día de hoy. Hemos llegado al final del programa por el día de hoy y por esta semana. Ya será el próximo lunes cuando volveremos a estar aquí con ustedes en su programa de mañana. Feliz resto de fin de semana. Feliz resto de fin de semana. Feliz resto de fin de semana.